Choque impactó con una camioneta. Flamante automóvil resultó afectado en el costado derecho al ser impactado por una camioneta también de modelo reciente, la mañana del domingo en el cruce de las calles de Aire y Brasil en la corona de Cuauhtémoc de esta ciudad. El accidente sucedió alrededor de las 9 horas con saldo de solamente daños materiales. Los vehículos implicados fueron un auto Nissan March color blanco cuyo conductor al parecer fue el presunto causante porque al intentar incorporarse a la calle Brasil provocó que una camioneta GMC gris de matrícula de esta entidad se impactara a su lado derecho. Mediante la intervención de las autoridades de tránsito municipal y por medio de la aseguradora, los conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de pérdidas materiales. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios